de salir, quedarse, ¿cómo está ahora mismo la situación? Seguimos con el paraguas, aunque ha escampado un ratito, pero de momento vuelve a llover aquí en Mérida, tengo aquí a mi lado al hermano mayor de la Hermandad de las Lágrimas, como es Francisco Javier Dopico. De momento la decisión entiendo que es esperar una hora al menos. Sí, no nos queda otra acción, hay que esperar una hora para tomar la decisión si viajamos, vamos, si procesionamos, perdón, a la carrera oficial y a partir de ahí tomaremos una decisión si vamos a carrera oficial o nos quedamos por un recorrido más corto. Bueno, esa es la decisión a esta hora de la tarde. Sí que el radar, sí que la predicción meteorológica pone que a partir de las ocho y media, cosita así, parece que no va a llover, parece, digo, las probabilidades bajas. ¿Os planteáis esperar hasta esa hora para quizás después acordar el recorrido incluso porque vemos aquí en este barrio de San Juan como la gente está esperando con fervor a esos dos pasos de esta hermandad? Claro. Sí, es la intención. Barajábamos ya esos planes y, bueno, pues la opción de salir incluso a las ocho y media o a las nueve de la tarde, pues también está contemplada y quedarnos con un recorrido más corto. Está sobre la mesa también. Nuestra gente está aquí y hacer una procesión completa con sus nazarenos y demás, pero lógicamente no podemos llegar a la carrera oficial por esto que tenemos el recorrido más largo de la Semana Santa de Mérida y son más de siete horas en la calle y no podemos arriesgarnos, primeramente por el capital humano y segundo por el patrimonio de la hermandad que no podemos exponerlo a ningún riesgo. Bueno, pues agradecer a Francisco Javier que nos atienda. Vamos a entrar dentro de esta casa de hermandad para ver esas imágenes, esos dos pasos, Jesús de la Humildad y María de las Lágrimas. Vamos a cerrar el paraguas. Aquí son muchos los costaleros que tenemos y me gustaría también hablar, a ver si ahora podemos encontrar aquí a la persona, porque es su primera estación de penitencia. Venga, vamos contigo, Gago. Tiene 17 años en este caso. Ella es portadora de este Jesús de la Humildad. Primera estación de penitencia, primera vez que ibas a salir a procesionar. Esperemos que así sea, pero de momento hay que esperar un poquito. A ver si puede dejar de asustarnos la lluvia. Bueno, llevaba ahí y me comentaban que era más de un mes y medio ensayando, más de un mes y medio portando. Hoy, ¿qué se siente para ti que es la primera vez? Lo mío es por devoción y por mi abuela. Yo lo hago por mi abuela. Bueno, pues por su abuela son muchas las promesas, son muchas las causas que cada uno de esos portadores. Son 48 las mujeres que portan este Jesús de la Humildad, 35 los costaleros de esa Virgen de las Lágrimas que la tenemos ahí al fondo. Y vamos a mostrar algunas de esas novedades. Porque, por ejemplo, si nos fijamos en la imagen de este Jesús de la Humildad, vemos esa túnica que es estreno de este año, bordado por la propia hermandad. Y también estrena ese pelo natural que también estamos ahí ofreciendo ese plano nuestra compañera Celia. Y vamos a preguntar por aquí a las portadoras de este Jesús de la Humildad. Supongo que serán muchas estaciones de penitencia en vuestros hombros. Me tocó hace tres años venir, también tuvimos que esperar. ¿Pudiste ir profesional hoy a ver qué pasa? Yo creo que sí, que salimos también. Ha habido años más complicados. ¿Ha habido años más? Esperando y con fe. Pues esperando, también ahí estamos viendo a esa Virgen María de las Lágrimas que también estrena los faroles de cola. Y esperando, esa es la noticia a esta hora de la tarde. A las 18.45 tenía que haber salido por esta puerta de la Casa de Hermandad. De momento estos dos pasos de la Hermandad de las Lágrimas tendrán que esperar un ratito porque contra el tiempo, de momento, no hay quien pueda. No hay quien pueda, eso es. Nunca llueve a gusto de todos. Tenía que salir, como decía Gago, a las 6.45 dentro de cinco minutos. Pero las inclemencias meteorológicas hacen que se retrase al menos hasta las 8, 8 y media o 9 y con un recorrido mucho más corto.